¿Cuál es el tema? No oigo a todos. ¿Qué dice el tema? ¿Ya empezó? Ya Dios ofreció a su Hijo por ti. También, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿qué le ofreces tú a Dios? Dios no necesita dinero. No necesita tu dinero, pero tu diezmo es parte de la adoración. No digo aménes, ¿por qué? Porque quizás no lo das. Entonces, tú preocúpate por lo que tú das. No te preocupes por los demás. Dios no necesita eso. Quizás digas tú, ya le di mi corazón, ¿qué más quiere? Se ocupa pagar rentas, se ocupa pagar luz aquí, se ocupa pagar el pastor, se ocupa esto, ¿verdad? Usted vaya a la tienda a ver si le dan todo. ¿Verdad que no? Vamos a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ven? ¿Están conmigo? Ajeo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, verso 2, todos juntos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada. Señor, todas las gracias. Úsame en este instante, Señor, aparta todo pensamiento negativo en el nombre de Cristo Jesús. Pueden sentarse. No quiero que nadie se me levante para el baño, ¿ok? Al menos que esté diabético. Ahí no se levantan a ir a contestar el teléfono, deja el diablo a un lado, apague su teléfono, por favor. Yo por eso no uso teléfono en la iglesia. Amén. Amén. Hermanos, en el año de Darío, en el rey Darío, era peor que Trump. Todo el tiempo, los tiempos han sido difíciles para mucha gente. Ahorita más para los cristianos, los tiempos, estoy hablando de los meros hijos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios, los tiempos son más difíciles. Dígame, son más difíciles. Hay cristianos que están en pecado y todavía no están difíciles para ellos, pero va a llegar un día en que va a ser muy difícil. Va a llegar el día en que Dios va a hablar directamente con usted y le va a traer a usted, le va a sentar a usted, mujer o hombre, y le va a decir, eso es esto, lo que está haciendo mal. Todo el tiempo, ha habido tiempo, cuando el pastor Dunlap iba a hacer este edificio, muchos tontos se fueron. Muchos tontos se fueron. ¿Por qué tontos? Porque no confiaron en lo que Dios puede hacer. Dios es veraz. Sí es amor, yo entiendo, pero es veraz. Dios te puede dar lo que tú quieres si tú haces tu voluntad. Dice el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de la casa de Jehová, sea que, sea que, a veces vas a tener tiempo, dinero, para otras porquerías que invertirlas en lo que verdaderamente vale la pena. No hagáis tesoros en la tierra donde el orinco rompe, sino hacer tesoros en el cielo. Y hay cristianos que están haciendo tesoros, más tesoros, en la tierra que en el cielo. El pastor va a venir y quiero que seamos de bendición para él. Le hemos ayudado con bastante dinero, no toco trompeta. Que ha habido esto, que les ha pasado esto, que les ha pasado el otro. Les hemos ayudado. ¿Están oyendo? Acá está el asunto, no se me agachen como niños resumbrados como que andaban pecando ayer. Que me molesta eso. ¿Amén? Dice, ¿cuándo va a llegar el tiempo? ¿Cuándo va a llegar el día en que yo, de todo corazón, vaya a la iglesia a limpiar antes de ir a la iglesia? ¿Hello? Ya ahorita, ya se debe como unos 400 debemos de aquí. No tenemos ni 5 años aquí. ¿Tenemos 5 años? 5 años. Y 5 años, el hombre, Dios lo ha bendecido al pastor y hemos pagado. Hemos, porque yo también doy mi diezmo allá, me lo quitan. Porque no andan investigando si el pastor da o no da. Yo doy muchas veces más de lo que me dan a mí. ¿Están entendiendo? Por eso Dios me da. Por eso no he visto ningún justo desamparado en su simiente que me diga, no toco trompeta. Pero ustedes se han dado cuenta que me gusta poner a mí. Me gusta apoyar. Y yo le dije a las hermanas ahora, ahora que la hermana no pudo, mi esposa anda solita ahí como duende limpiando la iglesia. Y ustedes, muchos de ustedes que pueden venir acostados allá con el aire condicionado. Está bien. No quieres agarrar bonos para cuando vayas al cielo. Está bien. ¿No quieres hacer tesoros allá? Está bien porque acá está la cosa. No le hagan caso al diablo, pónganse acá. Dice el capítulo 2, el 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio de profeta Jehová diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas. ¿Qué? No oigo. Y esta casa está desierta. ¿Verdad que a veces nuestra casa la adornamos y le ponemos un montón, aunque nadie vaya, le metemos un montón de mugreros y esas cosas que son caras? Y ya no quiero, quiero comprar otras. Y no te voy a pedir a ti para comprar. ¿Qué? Porque a veces queremos adornar nuestra casa que esté lujosa, que esté bien, que tenga un piano, que quiero que mi casa esté así y limpio y adorno y acomodo y gasto pero la casa de Dios hay después later on. Primero yo y después Dios. Y Dios no pensó así. Dios dio a su Hijo por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados. No se oye o hablo más recio. Y la palabra de Dios dice tu casa la puedes tener bien adornada, qué bonita las flores, ¿verdad? Que están muy caras. No hay ganas de comer. Y a veces nosotros tenemos bien adornada nuestro hogar así y la casa de Dios es toda. ¿Qué triste va a ser que un día se va a pagar este templo, este edificio y que tú hayas puesto un penny? Y está de tu parte ponerlo. Aquí recibes palabra de Dios. Aquí has recibido bendiciones. Aquí has recibido milagros. Y no te los he hecho yo, te los ha hecho Cristo. Aquí recibes un montón de cosas. Tus hijos reciben beneficios. ¿Aló? No me voy a menes. ¿Por qué? No te quedes callado. Tus hijos reciben beneficios. Aquí. Qué bueno que mira, déjame decirte a veces tus hijos pueden estar más entusiasmados en las cosas de Dios que vos. Qué triste es eso. Que sean más entusiasmados los hijos que los padres. Dice el verso 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditar bien sobre qué. Medita bien en lo que estás haciendo. Por eso es que no rinde a veces cuando no se ponche el carro la renta la luz el agua yo también pago eso. Yo pensé que los pastores no nos cubraban luz hasta que me hablaron y me dijeron que no había apagado la luz porque no está incluido ahí no señor ya me lo iban a cortar. pues cuánto es 140 tuve que pagarla yo también pago todos los accesorios o tú los mismos que tú ocupas ¿estás entendiendo? Pues por eso es que yo no puedo también pago carro también pago aseguranza se me quedan viendo así aquí venir al templo es un beneficio que estás obteniendo el cual no tuviste en una cantina allá en la cantina te quitaron dinero te fue mal ¿verdad que sí? en Proverbios 4.12 hay caminos que al hombre le parecen que son ¿qué? rectos pero es camino de muerte y no nos importa hay gente que ya no le importa lo que pase en su familia qué triste hay gente que está batallando esos que me están oyendo en la televisión que me van a oír que me van a oír a veces le ponen así y no es porque el predicador es mal es porque ellos igual tú le puedes poner así hoy lo que estás oyendo y en la tarde vas y haces lo que tú quieres amén dice el verso 6 siembras mucho y recoges ¿qué? trabajas sábado domingo y de esto y el otro y estás igual de fregado ¿qué te vale? de nada siembras mucho y recoges poco coméis y no saciáis por eso estamos muchos gordos no nos saciamos ¿verdad? quiero otra tortilla quiero más quiero más está bueno estar gordito así tiembla no nos mueve en el temblor bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibirá su jornal en saco en saco cuando tú no haces la voluntad de Dios cuando yo no hago la voluntad de Dios cuando estoy recogiendo mi salario no me rinde ¿no se han fijado que a veces trabajas? estoy trabajando los sábados estoy trabajando los viernes y trabajo no me rindido ¿hay alguien aquí? ¿verdad que a veces pasa eso? ¿por qué no me rinde? porque la casa de Dios es lo último que doy es a la última que doy no lo estoy diciendo lo estoy diciendo por todos yo no estaba acostumbrado a dar el diezmo hasta que empecé el diezmo te bendice Dios en cosas buenas en cosas que no te van a quitar el tiempo el saco roto que es algo que cuando trabajas y trabajas y trabajas investiga bien ¿qué estás haciendo mal? investiga bien ¿qué estás haciendo mal? ¿qué estoy haciendo mal Dios mío yo? antes salía la gente y lo voy a decir muchas veces hay gente que salía antes y buscaba almas ahora ya se lo olvidó por ir a buscar el dinero y cae un saco roto bien puedes recibir un millón de dólares y te va como nada bien puedes recibir ochenta mil dólares se han ido a la basura porque estamos invirtiendo mal tenemos que invertir en las cosas de arriba a un dinero a un dinero no se me queden viendo así son diez tomates que te da Dios tú no más quieres que le des uno nunca te va a alcanzar todo el tiempo vas a estar en saco roto me da gusto a mí cuando la gente trabaja los sábados digo yo qué bueno van a traer más viernes miro el papel y digo oh nada ok de modo dice el verso siete así ha dicho Jehová de los ejércitos ¿qué? no oigo ¿qué? meditar ¿qué quiere decir? think about it what you're doing piensa ¿qué estás haciendo? puede ser que estás haciendo tesoros aquí que se van a quedar junto contigo porque dice la Biblia donde esté vuestro corazón ahí está vuestro tesoro hello gine lógica si meditar sobre vuestros caminos dice el verso ocho subida al monte y traer que y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová escucha si usted va al Home Depot porque vamos a traer una pintura porque vamos a traer algo para la iglesia cuesta no es como antes que subías al cerro y cortabas la madera y la traías para para la casa de Dios iban al Líbano y traían la ponían en el río y la madera se iba y ahí la sacaban otros y la cortaban y la ponían ahora tú vas al Home Depot hasta entrarte por entrarte cuesta pero a veces pensamos nomás yo quiero poner esto en mi casa quiero poner la otra y dice Dios está bien ponlo y se oye no hubiera venido a la iglesia puede ir a Home Depot y comprar cosas para arreglar tu casa artesana puedes ponerle artesanía a tu casa y es la de este y el otro y la de Dios que onda tomorrow no hay tiempo para Dios y si queremos que Dios nos dé trabajo nos dé dinero nos dé esto nos dé el otro pero es que Dios no ocupa pastor entonces ¿con qué crees que se pagó este templo? ¿con la pura bendición de Dios? no ¿con qué crees que vamos a pagar la luz? ¿con qué crees que va a comer el pastor? ¿queremos todo Dios? queremos que Dios nos haga milagros queremos que Dios nos bendiga pero no queremos hacer nosotros la voluntad quita que Dios nos pide Dios nos pide una fortuna Dios nos pide no nos pide por el todo red cheque no nos pide por el todo dinero 100% a los que no les conviene decir amén no decimos amén pero déjame decir una cosa Dios dice amén un día vas a ver fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios lo que le pasaba a esa gente dice el 9 otra vez buscáis mucho y allá es que no oigo buscáis mucho y allá es buscas mucho y no hayas nada llegas todo sudado todo sudado ni te pagan a veces amén buscáis mucho y allá es poco encerráis en casa y yo lo que y se pará en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa hello cada uno ve yo 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 mi casa así a ver cuánto y esto verdad que si pasa eso pasa el plato mira tan vacía las cosas que queremos darle al pobre pastor si ustedes supieran cómo cómo batallan ellos para agarrar dinero allá los que han ido conmigo saben por qué los llevo para que aprendan aquí tienes aire acondicionado traes carros con aire acondicionado nomás falta que traigamos aire acondicionado al Espíritu Santo ahí anda gusto aquí tienes todo amén tienes todo aquí pero como tenemos todo nos 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 hacemos relaxing como que no ves ve voltea a ver que es la gente que ocupa porque voltea a ver que hoy se ocupa esas televisiones costaron carísimas Frank compró una computadora allá que costó carísima nadie lo sabía si quien la pagó yo no sabía que habían comprado para qué quieren cámara para qué quieren esto para que otras personas que no pueden oír el evangelio que no pueden salir de sus casas que están tuyidos están oyendo esto tú todavía no estás tuyida tú puedes venir a la iglesia tú puedes venir a adorar a Dios tú puedes venir a darle Dios lo que es de Dios para que no haya un saco roto qué bueno que no traigo este saco roto han traído alguna vez un pantalón roto de la bolsa que le metes dinero y cuando menos piensas y que fuera tan menso para meterlo ahí ¿verdad? ¿verdad Peter? a veces que metemos a mí me cae gordo trae penis los penis yo los pateo los junto porque a veces me falta uno ¿nunca traía un pantalón roto? mi hermana se está acordando porque metió un pantalón yo creo dinero y se le cayó ¿verdad? y así pasa a veces aunque traigas bien el pantalón cosido se te escapa el dinero en tontería y media si podemos tener para que los chavacos vayan a Disneylandia y vayan acá pero Dios después que triste eso que triste yo le dije a la secretaria quítame quítame lo mejor porque a mí se me olvida a veces dalo no se te olvida comerme jugando ¿verdad? no I never forget you forget me digo yeah I forgot sometimes para que no me falte respeto ¿verdad? pero a veces estamos viendo quién da y quién no da ¿qué te importa a ti quién da y quién no da? lo único que debe saber es Dios y yo y usted tampoco pastor yo debo de saber ¿por qué? ¿a quién voy a poner aquí? no voy a poner una persona que no da para la iglesia y que me haga un relajo voy a poner a alguien que ama la iglesia hello es obvio usted no va a meter a una persona que no le pague la renta a su casa ¿verdad brother? usted no mete a nadie antes que le dé la renta de la casa donde se rentan ¿no? no pero los que rentan ahí los apartamentos ¿qué les pide primero? está ahí este cadáver es manager brother que queda con el depósito ¿qué le dice el doy ¿verdad? sí hermanos Dios se da de más Dios se da de más a veces yo veo el libro y digo ay Dios mío somos muchos y damos muy pocos oro pero pasó tan que los pocos pesos que mandamos que los estira amén porque a veces nosotros pensamos en mí en mí y luego en mí mi casa Dios después Dios no necesita pastor cuidado con eso pues cae mucho y es poco dice el verso 10 por esto se detuvo por eso por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos que duro es cuando andas buscando que bueno cuando uno tiene trabajo y que te gusta porque si tienes un trabajo que no te gusta tú lo recabezas todos los días cuando no te gusta tu trabajo que uso cuando te gusta el trabajo y Dios te da y estás feliz pero no sabes quién te lo dio qué pasaría si mañana vas a tu compañía y está quemada y diga eso pastor con qué voy a pagar claro que con qué vas a pagar pero es lo que está diciendo aquí si yo tuviera la lluvia si no mandara trabajo tú trabajas qué pasaría hello dice el verso 11 llamé a la sequía sobre la tierra sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo de la tierra que produce sobre los hombres y sobre las fiestas y sobre todo qué tu trabajo es que antes trabajaba overtime por eso por eso ya no doy que todo el mundo está recibiendo hello de todos modos recibe ¿te gusta recibir palabra de Dios? está bueno está grande está prendido el aire ¿verdad? tienen hasta frío se gasta tenemos 18 aire acondicionados allá arriba son 18 ¿no? suene fíjate uno para cada uno ahorita me van a decir saca la billetera porque el pastor está hablando que debemos de dar aunque no te hable tienes que darle a Dios porque te lo va a quitar suene leire te lo va a quitar ahora dice el verso 13 Ajeo enviado de Jehová tengo que terminar habló por mando de quién de quién mando de quién por quién crees que estoy hablando yo por mando de Jehová te estoy hablando a ti para que entiendas lo que Dios puede hacer contigo amén yo quisiera ir a comer una comida bien rica ahora y voy porque él me da quiero ir al campamento porque él me da qué bueno que todavía me da un día me puedes subir la canasta si yo me porto mal tú nomás crees escucha no nomás Dios está hablando que le des tu dinero tu mugroso dinero a veces está hablando que tú le des tu corazón no quise entrar a Jeremías no sé si entré pero dice el verso 13 Ajeo enviado de Jesús enviado de Jehová habló por mando de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con quién yo también estoy contigo yo también tengo responsabilidades para con Dios que tú no las quieres agarrar esa es tu bronca amén todos debemos tener responsabilidades para con Dios verso 14 y despertó Jehová que el Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá el espíritu de Josué hijo de Posadac sumo sacerdote y el espíritu de quién de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de quién vinieron qué bueno cuando Dios te despierta y te dice que te despiertes es que digas yo estoy mal yo no estoy dando para la casa de Dios como debo de dar yo no estoy haciendo la voluntad de Dios yo estoy haciendo mi voluntad para mi casa para mi vida nomás y Dios lo dejo después a Dios le estoy dando sobras pero si quiero que Dios me dé un buen trabajo si quiero que Dios me bendiga si quiero que Dios me dé salud ¿quién crees que te da la salud para que trabajes? a veces somos tan ingratos que hay que se arreglen los demás pasa el el platillo y ojalá y podamos llenar esas cubetas preocupense cuando yo las cuida para mi preocupense cuando yo le pida feria para mi ojalá y nunca pase ojalá y que pasaría si yo le pidiera para mi menos ah pues nos regaña cada rato ¿tú crees que le vamos a dar sin que fuéramos tan menso? no es regaño es un mensaje que Dios te manda para que tú recapacites para que Dios recapacites no me mueva la cabeza nada más dígame amen sin que falta eso decir amen ¿qué ofreces tú a Jehová? ven ¿qué le estoy ofreciendo yo? él me está dando salud él me está dando eso no porque porque tienen carros o tengan eso yo le pedí un zapatito a Dios y me lo dio ayer yo no tengo envidia de nadie ¿right? si hubiera el gas te suban el gas y si lo subes más arriba me vengo en la bicicleta hay muchos que no pueden pero necesita que da usted a Dios pues le basta a Dios con mi corazón imagínate que tengamos apágame las luces hijo que tengamos el mensaje así porque no pagamos la luz que pena sabes que hay muchos cristianos que no tienen luz ahorita porque no la pagan por qué porque ya prenden la noche que nos quiten la cartera aquí tenemos que pensar qué estoy haciendo yo para mi Dios ya te dio Dios ya te hizo Dios ahora no seas tan así y no crees que Danla me dijo predícale desde el diezmo es tu deber que tú des lo que tú debes darle a Dios no no es que no me alcanza nunca te va a alcanzar todo el tiempo te va a faltar para esto para esto para esto te va a sobrar para lo malo pero no te va a sobrar para lo bueno y qué bueno cuando como ahí el pueblo oyó y dijeron se animaron y qué bueno cuando te animas y dices tú hey a mí me da pena que no sacamos ni mi sueldo oyeron debe darte pena que no sacamos aquí en tanta gente que somos cincuenta y pico que no sacamos todavía ni el pago del pasto no se me no se me quede viendo así mejor anímate para que fuera tonto mejor yo doy a otra iglesia pues si esta es tu iglesia y eres miembro de aquí aquí es donde tienes que aportar aquí es aunque no te guste aunque el pastor pienses que es un regaño no es regaño es para que Dios te bendiga más mira me da tristeza que el brother sal dijo quienes van a ir ustedes van a ir aunque no tenga yo no sé con dónde voy a ser yo voy a llevar a mis hijos eso era algo bonito de la iglesia yo no voy a predicar porque sepan van a predicar ellos menos anímate yo creo que es hora que te animes amigo amiga tú que estás lejos hermanito que conoces la Biblia hermanita que conoces la Biblia acércate antes que acérquese antes que la Biblia lo dice traer los diezmos al alfolio no las migajas no lo que te sobra no le das a Dios lo que hey si no vas a dar no te preocupes no salgas enojado porque el diablo te va a apretar más tu codo y tu corazón mejor ponte a pensar en aquellos tiempos era más duro que Trump ya quiere quitar hasta quiere quitar el salario que le dan a los retirados para gastarlo en más cohetes para la luna no puedo hablar de él mal porque es mi presidente no puedo hablar mal porque la Biblia me dice a mí que ore por mis reyes sabes quien quien no ora por los reyes los que están malagradecidos con este pueblo usted no debe estar malagradecido porque Dios no te pone a hacer cosas malas tú te pones a hacer cosas malas el presidente no te puso hacer tontería y media que ahora sale ahí él no te puso a hacer cosas malas todo el mundo lo ve mal no lo ve mal está bien lo que está haciendo que no me gusta que los niños estén batallando ahí pero Dios sabe lo que está haciendo me duele mucho mi corazón ver ni si si me duele yo quisiera ir para allá y llevar comida para ellos yo quisiera llevarles cosas y por qué no lo hace porque necesito que mi iglesia me ayude a hacer eso tengo hambre hambre de que alguien venga y me diga me asesina pastor si por qué no le llevamos en navidad unos regalos a los chamaquitos de Tijuana porque queremos que nuestra casa esté artesonada que esté bien en la casa que no falte nada déjame decirte una cosa cuando tú eres de bendición para otros Dios te bendice no hay una vez que yo no haya ayudado a un pastor que Dios no me dé no hay una vez yo no te voy a tocar trompeta sabes que de mi bolsa yo les mando a ellos porque me da pena pedirles a ustedes otra vez y otra vez en ese lobby ahí se graba todo ya les dije para qué les dije verdad es bueno es mejor dar que recibir piensa bien meditar dice la palabra de Dios sobre vuestros tus caminos quieres bendición de Dios acércate a Dios pero te acercas a Dios cada vez que lo necesitas ojalá y tiemble toda la semana verás son profecías que están escritas en la Biblia en los últimos días van a venir guerras pestes temblores hay gente no pastor tengo miedo ¿por qué tienes miedo? ¿tienes hijo de Dios hija de Dios? ¿estás segura que estás haciendo la voluntad de Dios no tienes que tener miedo? me dio risa porque una bola de mensos allá que estaban oren por mí para que se me quite esa palabra puntos pues que vienen siendo casi lo mismo estaban en una cantina y estaban bien a gusto no que muy machitos dejaron hasta las bebidas ahí yo creo que se fueron sin pagar un tiradero ahí de no miraron la televisión y unos que estaban comiendo sushi eran mis compatriotas y eran los chinos dejaron su sushi ahí ¿por qué? porque de chachi salieron corriendo ¿verdad? que bueno que hay esas cosas y van a venir cosas peores ¿qué les depara a tus hijos? van a venir cosas peores ¿qué va a pasar? ¿qué legado le van a dejar a estos hermanos? usted ni yo no tenemos comprar a la vida usted no sabe si me pongo a pensar en muchos hermanos muchas hermanas que están solos solas que se van ellos ¿quién se va a hacer cargo de su sushi? usted no se preocupe pastor no me digas eso a mí ese es mi trabajo yo no los quiero en la casa no cabe Javi compró una cama nomás para él va a venir el pastor el viernes y el sábado y el holiday está ocupado puede necesitar dinero para rentarle un cuarto y lo quiero mandar al double sí es muy caro pastor tú duermes en cama de agua ¿qué es? todos queremos lo mejor para nosotros pero para ellos amen tenemos que hacer bendición para otros y ese viejo que va a venir a predicar yo le digo a él ¿verdad que gordo me caí? me caí a gordo yo lo conocí cognitón nos invitaron a predicar juntos a Rosarito ¿te acuerdas? me van a darle un balazo pero no traía pistola la hermana y don Ramón lo conocen don Ramón me voy se metía allá atrás con unas cobijas aquí porque no oí tanta gritaría ya lo van a ir ya me dijo el pastor que es grosero no, no no es grosero nomás se aventó desde aquí hasta abajo y la esposa del pastor dijo eso es una locura déjalo de estar loco por el señor su viejo no se avienta de ahí le digo porque se despedaza igual está más viejo que yo pero si yo tuviera ese agallo yo me tiro de arriba ¿do you remember him? estos se acuerdan porque lo chicoteó no se les olvida ¿sabes? nomás que no quiso pasar no es cierto no me van a salir tan traviesos hey está bien los señor nos sintetiza ¿verdad? a este me los interrogó dos veces este va a ser el que se va a casar con mi hija dijo ahora que venga a ver cómo lo agarra no va a querer venir va a querer trabajar el domingo también hermanos la iglesia hay armonía aquí debe de haber armonía debe de ser el gozo que necesitas tú no vas a llegar en ningún lugar otro lugar que te ayuden como te ayuda les vuelvo a repetir esos que no van a ir al campamento si no vas a ir porque vas a trabajar está bien pero es viernes y sábado ven y habla conmigo Salvador ya va a agarrar otro trabajo donde va a ganar más yo le he pidofiado a él y él me pide a mí y es que te pide a ti ¿verdad? al Señor amén tienes que ver cómo está tu casa estar artesanada bien equipadita pero la casa de Dios te ha olvidado amén anímate te animo a que te animes en el nombre del Señor vamos a poner el pie amén 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 Gracias.